Ella vio los diamantes, bagué y con la paca que pagué Y me empezó a juzgar, por eso yo me le pegué Cuando dijo que lo quería, yo se lo entregué Si tú no vio los teas, te lo prenden entre diez Y eso allá atrás se vendí en disposición, la cambié Ella está buena y todas las amigas también No sé si se iban a trabar Por eso fue que solo a ella yo me la llevé Viró los ojos al revés, yo di una puesta con de boli Y puse su cara de salvaje y dije así se lo daré Y hasta en el piso se lo haré Y mirando el buri me mareé Antes, durante y después sabes que quemaré Baby yo nunca te amaré Toco como, tú lo que me pongas en mal, déjamelo como Quiero probar de ese solomo Superman, llegó tu plomo, tú solo accionas Pa' que veas como me pasó en el campeón pa' la campeona Yo quiero tu trofeo, tú quieres comerte esta dona De tu banqueta, la anfitriona Yo soy tu reina y no necesito la corona Candelita anda buscando quien de cabrón se quille Que en una esquina la pille Pum, pum, la rapille Quiero coja quille, vaya to' y martille Y que se onda' como ella, pa' que el compre le déj Y la música es por nadie, pa' que el party se active Toma bunga, no es caribe, pa' que baile la pive Un bode, un bode, un bode, un bode, un excribe Mala vida, solo una hora, debe, pa' que la pive Sin camuflar, eh, contra el muro Y acuerda que uno le dé duro Ella es un tanque de guerra, manito, te lo juro Yo la pillo en la esquina y enseguida la aseguro Me da la verde y nos matamos en la oscuro No repique el mapo que llegó el más poderoso Yo sigo rompiendo y eso que tiene furioso Los sinagatos bailan en la pista fabuloso Dírenme muchacho que yo no soy reconozo Y eso allá atrás se ve bien de posición, la cambié Ella está buena y todas las amigas también No sé si se iban a trabar Por eso fue que solo a ella yo me la llevé Viro los ojos al revuel Yo di una vuelta contra ella y vi su cara de salvaje Y dije así se lo daré, ella con el piso se lo haré Y mirando el booty me mareé Antes, durante y después sabes que quemaré, baby Yo nunca te amaré, hey Mira si quieres, si no, no mire Yo soy el nico, esto es de la que te fui Sigue, te sientes sola, me necesitas Lo que hay es tripa, pa' mi doñita Muchos meneos, salto un gato, un lilisqueo Me los paseo, aunque estos me llaman feo No te me lampa, esto es mi chamba Te acercan pa' los trangalangas Y lo que te voy a hacer Enchizarte y embrujarte de placer En una esquina el amor vamos a hacer Si te gusta, a mí me encanta, vamos bien, volvamos otra vez Esta noche es para ti Y entrégate solito para mí Que a la nube el otro podamos subir No sabes como me gusta verte así encima de mí Póngame esa cara, esa cara de niño malo Póngame esa cara, esa cara de mal bajo Póngame esa cara, esa cara de niño malo Encimo de la nena, tu color si toca nena, mojona que repiente. Baila matando sin la valla, no falla un domingo a país, por ahí anda floteando. Hoy vi su cuerpo de sirena, corriendo sola en la arena, con su socia bronceando. Se me toca poco con las piernas, cuando sé si se metea, que no es niña que repiente. Eso allá atrás se ve bien de posición, la cambié. Ella está buena y todas las amigas también. No sé si se iban a trabar. Por eso fue que solo a ella yo me la llevé, viro los ojos al revés, yo di una vuelta con tu y vi su cara de salvaje. Y dije así se lo daré y hasta en el piso se lo haré. Mirando el burro y me mareé. Antes, durante y después sabes que te amaré, baby yo nunca te amaré. Pero como dicen en el barrio de nosotros, Phil Drop, aguantate ese por los 400. The CB Queen. Pau, dile que nosotros nos inventamos. La reina. The City. Queen Drop. Llegaron los reyes simple de este movimiento. No. Eso es así, papá. Te creí que tú sabías ya. Ajá, ajá. RKO. Nego. Rrrrrrr. R. controll. Shimoni, baby. Me dijo Calderón. Mike Kauer, baby. ¿Llegó papá? ¿Llegó papá? ¿Llegó papá? El Young King o el de la verdadera vuelta, mi amor. Llegó papá. Ajá. Con, 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 con.